Para recordarle, no olviden darle like, activar la campanita, suscribirse y compartir el vídeo. Te lo he copiado. Tampoco. ¿Me copiáis o no? A ver, me cago en la puta. ¿Y qué es como que tienes ahí al lado en el panel? Una E. Tampoco. Veo que he soltado una cuerda. Es lo único que veo. He soltado una cuerda. ¡Adiós! 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 ¡Se viene de acá! ¡Tente que me mato! ¡Llego abajo bien! ¡Ay, May! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Qué gilipollas, tío! ¡Eres tonto, tío! ¡Caíste de puta madre, me cago en Dios! ¡Eres un gilipollas, tío!